Vamos a continuar directamente con lo que ha dicho la señora Belarra. Amigos, esta señora, si ustedes se fijan, y fíjense ahora, le vamos a poner la imagen, fíjense en la mirada. ¿Se acuerdan de la película de Tiburón, esos ojos sin vida? Pues es que esta señora parece que no tiene vida a los ojos. Y cuando habla, directamente parece que es como un guiñol que la está moviendo. Que dice directamente que España no tiene un problema de ocupación, sino de especulación. Atención, señores propietarios que salen a comprar el pan y se quedan sin vivienda. El problema no es que le quitan la vivienda después de trabajar toda la vida. No, no, no. El problema es la especulación. Escúchenla. No paran de hablar de ocupación. Y lo vuelvo a repetir. España no tiene un problema de ocupación. Tiene un problema de especulación. Y hay que decirlo claro. Lo único que quieren, extendiendo esta cortina de humo sobre la ocupación, es aumentar las ventas. De las empresas de alarmas, como Securitas Direct, que ha ampliado las ventas un 80%. Y también están creando un problema de seguridad ciudadana con empresas como Desocupa, o como se llamen en cada sitio. Hay que decirlo claro. Las empresas como Desocupa son un problema democrático grave, compañeros y compañeras. Son el germen de un comando parapolicial. Son el germen de un comando parapolicial. Y esta fuerza política no va a permitir que haya gente que se lucre en este país extendiendo el odio al vulnerable. Extendiendo la porofobia. No lo vamos a permitir. Así que os anuncio que mañana en el Congreso de los Diputados vamos a registrar una ley para perseguir penalmente a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables. O sea, que aquí el problema no es el delincuente que usurpa, que penetra en una casa que no la suya y se la quita a su dueño legítimo. No, el problema es aquel que hace el trabajo, que no hace los cuerpos de seguridad del Estado. Ese es el problema. Vamos a decir que son cuerpos paramilitares. No, paramilitares ¿sabes quién son? Paramilitares son vuestros amigos de la ETA. Eso sí que son paramilitares que asesinaban españoles. Paramilitares son vuestros matones que atacan a miembros de las derechas en diferentes partes de España. Paramilitares son esos ocupas organizados que son mafias de delincuentes que están organizadas y que directamente trafican con droga y trafican con muchas cosas. Esto ya no es un señor que no tiene donde vivir. No, no, no. Son mafias organizadas que defiende esta señora. Y dice que no hay un problema de ocupación. No, no, no. No, es un problemón. De hecho ya China y el Reino Unido están alucinando y sus nacionales están diciendo ¿qué es lo que pasa en España? Que me quitan la casa y encima tienen razón los ocupas porque los defiende el gobierno de España. Porque lo defiende este personaje siniestro. Dice no hay un problema de ocupación. Vamos a ver, vamos a ver la siguiente noticia. Y dice Cataluña concentra el 42% de las ocupaciones en España que crecieron un 18% en 2021. Atención. No hay un problema de ocupación. Dice la ocupación, la siguiente noticia. Se dispara en un 41% en España sin medidas eficientes para combatirla. Y viene esta señora que tendría que estar recogiendo cebollinos porque su capacidad mental no da para otra cosa diciendo que no hay un problema de ocupación. Y que no va a luchar contra los delincuentes que nos quitan, que vulneran el derecho de la propiedad privada. No, contra los delincuentes no va a luchar porque los delincuentes son sus amigos y forman parte de su partido político. Va a luchar contra aquellos que intentan imponer justicia. Señor Vera, ¿qué opina usted? Pues fíjese, usted no ha leído a Iván Redondo, ¿no? En La Vanguardia dice y asegura que el gran descubrimiento de los últimos tiempos en la política española se llama Ione Belarra, ¿no? La pone como la gran política del momento. Es verdad que dentro de la izquierda está siendo más osada que nadie. Y tan osada que efectivamente se dedica a decir todo tipo de barbaridades como esta de la ocupación, ¿no? Es terrible, ¿no? Que en España, fíjese, claro, el tema de los británicos. También los chinos, hay muchos chinos que han comprado, han invertido en España, han comprado casas. Y los británicos, una barbaridad. En la Costa del Sol, en todo el Mediterráneo. Claro, cuando están allí y piensan que le pueden ocupar la vivienda y quedarse dentro de ella, pues al final eso es un problema. Eso es un problema que, por cierto, no se da en otros países. Esa es una cosa aquí, que sea en España, particularmente, como hemos tenido ocasión de ver en las imágenes, particularmente en Cataluña. En donde se empieza diciendo que hay que ir contra los fondos buitres, luego contra los grandes tenedores, que son los que tienen más de 10. Ahora ya son más de 5. ¿Qué se ha puesto usted que llegará el momento en el que digan que el que tiene una segunda vivienda la tiene que alquilar y si no se la quitamos? Pues seguramente, señor Vera, seguramente que vengan con eso. Pero, lógicamente, tenemos que desmentir a la señora Belarra, porque ya hemos dado dos noticias, cómo aumentar la ocupación. Pero si ustedes ven este gráfico, dice evolución de número de denuncias por ocupación ilegal de inmuebles en España. Podemos ver, y lo pueden ver todos ustedes, cómo desde el 2015, bueno, pues había unas 10.000 denuncias aproximadamente. En el 2016 bajó un poquito, en el 2017 hubo un pequeño repunte, pero cuando llegan los socialistas al poder, en el 2018, directamente aumenta. Pero ya en el 2019 hay un aumento radical. Casi estamos hablando de un 50% respecto al 2015. Vamos a ver la siguiente imagen, a ver si nos lo ponen. Ahí tenemos, denuncias presentadas en España por ocupación ilegal hasta el primer semestre de 2020. Es algo muy curioso, en el 2019, que ya hay un aumento muy fuerte de las denuncias, pero estamos en el 2020, amigos. Y en el 2020, ¿qué es lo que pasó? Pues que hubo una pandemia y supuestamente nadie podía salir a la calle. Sin embargo, hubo más denuncias que en el 2019. Esto, lógicamente, tiene una casualidad. Y es las políticas del gobierno de España y sobre todo las políticas de los comunistas respecto a la ocupación. Pongamos la siguiente diapositiva. La siguiente dice, denuncias presentadas por ocupación ilegal hasta el primer semestre de 2020 por comunidades autónomas. Curiosamente, ahí lo tienen ustedes. ¿Quién se lleva la mayoría de las denuncias, casi el 42% por ocupación? Pues Cataluña. Y también, curiosamente, si ustedes ven, en el 2019 tuvo menos denuncias por ocupación en Cataluña. Ahí lo pueden ver todos ustedes, que en el 2020. O sea, quiere decir que a medida que han ido los partidos comunistas y socialistas, están en el poder, y han ido apoyando y relajando las medidas, pues han ido aumentando la ocupación. Y sobre todo en Barcelona, que hay una señola que es pro-ocupación, pro-delincuentes, que usurpan la propiedad a los propietarios legales, que es algo lamentable. Pero lo curioso de todo esto es que si vemos en Andalucía, en el 2019, ahí lo verán todos ustedes, pues bajó las denuncias respecto al 2020, respecto al 2019. También pasó en Madrid y en el resto, digamos, de las comunidades autónomas. No así donde están los socialistas. Vamos a poner la siguiente diapositiva. Dice, comparación de número de denuncias por ocupación ilegal de inmuebles entre el 2015 y el 2019 por comunidades autónomas. Pues ahí lo tienen ustedes, Cataluña, Cataluña se lleva la palma. Si lo ven la comparación entre el 2015, ahí lo tenemos, 2015 y el 2019, prácticamente estamos hablando del doble de denuncias desde que llegan los comunistas. O sea, en un solo año prácticamente se doblan las denuncias. Pongamos la siguiente diapositiva. Dice, evolución del número de denuncias por ocupación ilegal por comunidades autónomas. Pues ahí lo ven ustedes, de nuevo, cuando llega el Partido Socialista hay un aumento y en el 2019 se dispara. Ahí lo tenemos en Andalucía. Continuemos con la siguiente diapositiva. Evolución del número de denuncias por ocupación ilegal por comunidades autónomas. En Cataluña, 2018 y 2019 también se dispara. En definitiva, amigos, ¿qué es lo que ha supuesto para todos los españoles la llegada de comunistas y socialistas? Pues que la legalidad vigente sea rota por activa y por pasiva. Y señora Belarra, la ocupación, claro que es un problema. Claro que es un problema para todos los españoles. Para usted no, porque usted tiene 30 guardias civiles que la protejan. Nosotros, a pesar de pagar a esos 30 guardias civiles, no tenemos a ninguno que nos proteja. Porque todos están con usted protegiendo su casa. Y claro que tenemos que poner alarmas. ¿Por qué? Porque nos podemos ir mañana mismo de casa y te entre cualquiera y no tengas donde dormir.